Bueno, otro tutorial corto Putos exámenes Pero ya el jueves o viernes quizás traigo un video con edición Bueno, hoy, aunque no me lo crean Les voy a enseñar como hacer la voz de Hex Obviamente para esto no hay que grabarnos Por lo tanto pues Miren, lo que yo usaré es el Treex Oscillator Un plugin nativo del FL Studio Entonces pues, o sea, empezamos así O sea, se supone que así sería El preset default del Del Treex Oscillator Y pues no suena nada Como Hex, así que pues Las primeras modificaciones que le haremos será Acá en el Filter Subirle al mod Y Por un 10% Acá en esto Vamos a bajarle todo el Delay, todo el Attack Y todo el Speed Y el Amount lo vamos a subir a 1 En el Pitch haremos lo mismo Le vamos a bajar todo el Delay, todo el Attack y todo el Speed Y nada más le vamos a subir a 1 el Amount Ahora Pues yo usaré este preset Pero les voy a explicar cómo hacerlo Primero ocupamos una onda de pulso Y subirle a todo el Faceoffs y el E-Tune El Chorus lo ponemos al 24 Luego en el segundo oscilador ponemos una onda cuadrada Y el Faceoffs y E-Tune también lo subimos todo El Chorus lo ponemos a 12 Y el Volumen lo ponemos a 50 Y en el último ponemos un En el tercer oscilador ponemos una onda cuadrada Y el Faceoffs lo subimos todo Pero el E-Tune lo dejamos como está El Chorus lo bajamos todo Y el nivel de volumen lo ponemos a 25 Entonces yo guardo el preset Y pues Y pues luego de eso Le vamos al Mixer Y le ponemos una ecualización No es como siempre Esta es la aproximada dependiendo de cómo la escuchen ustedes Y un Reverb con esta configuración Wet, Earlier Fraction y Dry al 100 El Decay, Damp y Cross 0 El Size al 1 Y el Diff a 30 Para que se vea como un pentágono Y pues terminaría haciendo esto Si lo sé No es igual a la voz de Hex Pero es lo más cercano que puede hacer Y lo haría con Serum Pero Serum no es gratis Así que pues Y de todos modos no tiene tres osciladores Me da hueva Así que pues Bueno eso es todo Fin Ahí tienen como hacer la voz de Hex